Convergen poéticas diferentes, pinturas, instalaciones, fotografías, vitrales y videoproyecciones entonan la metáfora del arte para lograr el concierto de la visualidad. Una amplia variedad de formas caracteriza la 25ª edición del Salón de la Ciudad. En la Galería República 289 en Camagüey se recrean obras con la magia de líneas y colores. El público disfruta de las propuestas e intercambia. También durante estos días, especialistas de las artes plásticas de varias provincias impartirán conferencias, un encuentro que permite comprender la evolución de esa manifestación, tanto en el contexto del devenir histórico como del arte. El Salón de la Ciudad estimula la creación. Cerca de 30 obras de autores de distintas generaciones están unidas por un lenguaje común, el de las artes visuales. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.